¡Suscríbete al canal! Sí, Martín. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Acá muy bien. Estoy transmitiendo de la UAD desde un aula. Acabamos de terminar una clase justamente con alumnos de diseño y existen muchos incentivos a la producción artística en Argentina, como becas, subsidios, préstamos, concursos. Hay un montón de figuras, hasta mecenazgo, ¿no? Que es que una empresa puede ayudar a un artista a desarrollar su carrera. Digamos que hay muchas posibilidades para un joven o para un artista que se quiera desarrollar en cuanto a los subsidios. Ahora, la dificultad surge en cuándo y a quién se le da ese subsidio, ¿no es cierto? Porque cuando se financia un artista hay que pensar que se está dejando de financiar a otro artista. Por lo cual, si ayudamos a uno, estamos perjudicando a otro que no recibe esa ayuda. Esa es una controversia, por ejemplo. Pero no darle una ayuda no es perjudicar. Bueno, depende cómo lo veamos, porque no podemos ayudar a todo el mundo. Siempre hay una economía de recursos. Entonces, el Estado o los decisores dicen a quién hay que ayudar y a quién no hay que ayudar. Y ahí viene la controversia. Hay muchos casos, sin darte nombres, famosos. Pero bueno, yo ahora recuerdo, por ejemplo, cuando se le dio una ayuda a un grupo de teatro que hizo una performance pornográfica en los jardines del Fernández Blanco, donde había menores. Y ahí se le dio una ayuda por parte del Estado. Y se dejó de ayudar a otros. ¿Me explico? Es un caso polémico. Sí, eso es el mal uso del recurso del Estado en favorecer a alguien. Pero lo que nosotros queremos referir, Juan, es el caso del talento. Porque a quién se debe ayudar a quien tiene talento para que lo siga fomentando. Vos hablabas de un mecenas. No es ni más ni menos que eso. Alguien que ve que alguien que no tiene los recursos, pero sí tiene la capacidad, hay que fomentarla. Por supuesto, pero hay que fomentarla tomando conciencia, como diría Frédéric Bastiat, que fue un economista del siglo XIX, tomar conciencia que si ayudamos a un actor, estamos quitándole dinero a un albañil, porque la plata sale siempre de algún lado. Entonces el subsidio no es un maná que cae del cielo, sino que cuando ayudamos a alguien, le estamos sacando a otro. ¿No es cierto? Eso es importante tenerlo en claro. Y en el caso de las becas, Juan, por ejemplo, en la facultad, ¿no? ¿Por qué se beca a un alumno o cómo se consigue una beca de un alumno? Bueno, en el caso de los alumnos hay sistemas muy aceitados, burocráticos. Las becas son relativamente menores. No es el tema grave en cuanto al tesoro público. Los temas graves son cuando se incentiva a un artista destacado, ¿no? Hay artistas que manifiestan cierta afinidad con cada político de turno, entonces reciben millones de pesos, ¿no? Entonces ahí es cuando sacamos del Tesoro Nacional subsidios para fomentar artistas que ya tienen su trayectoria y que encima reciben ese estímulo adicional. Yo me estaba refiriendo a ese tipo de incentivo, ¿no? Donde, bueno, muchas veces se subsidia a artistas por sus conexiones con el poder o por sus afinidades con el régimen de turno que por su talento. Ahí me quería meter, te iba a preguntar directamente eso. Sí tenía mucho que ver con las conexiones políticas y desde el plano legal, digamos, ¿cuáles son esos requisitos a cumplir para conseguir, en este caso, un subsidio, por ejemplo? Y además te pregunto, ¿cuál es el subsidio recibido de acuerdo al tipo de trabajo que van a hacer? Porque hay subsidios para un montón de servicios y lo primero que se viene a la cabeza es el transporte público y por ahí se paga el 50% de lo que se debería. En estos casos, ¿cómo es? ¿Se subsidia al 100% de, por ejemplo, una obra de teatro? No, no, 100% no. Por ejemplo, existe dentro de... Está el Estado Nacional y está el Gobierno de la Ciudad, por citar dos casos rápidamente. En el caso del Gobierno de la Ciudad hay distintas figuras. Una figura muy interesante es la de mecenazgo, donde el artista tiene que buscar un sponsor, una empresa y a través del sistema de mecenazgo, conectando apoyo privado hacia el arte, se puede eludir, provocarle un gasto al Estado. Esa es una figura. Pero después están los subsidios que se entregan directamente por parte de organismos del Estado y ahí viene la queja de cómo reparto las ayudas. Por ejemplo, yo recuerdo que hace unos años la provincia de Mendoza se quejaba de que 221 proyectos que subsidiaban determinada actividad musical, algunas provincias recibieron 6 proyectos y otras provincias más afines al régimen de turno recibieron 100. Entonces, ahí viene esa controversia de quién es el que subsidia, la figura del Estado subsidiando, que ahí hay una figura que viene de la monarquía, ¿no? Me gusta tal artista y lo financio. Entonces, hay otros mecanismos. Por ejemplo, Santiago me preguntaba a los estudiantes, con respecto a las becas de estudiantes, los mecanismos son más, tal vez, objetivos, porque hay toda una, digamos, burocracia o un trámite administrativo que hay que hacer mediante canales virtuales que es más difícil, digamos, el acomodo, digamos, en términos simples. Y después está la experiencia de financiar a la demanda. Es decir, en lugar de darle dinero al artista, darle un dinero al que demanda arte, por ejemplo, o cultura. Por ejemplo, en Francia, se le entregaba un voucher, un cheque de 300 euros, durante el gobierno, ahora, el anteúltimo mandato de Macron. Hace un par de años se le dio un subsidio de 300 euros a los adolescentes, creo que eran de 17, 18 años, para que puedan adquirir cualquier bien cultural que les interese, ¿no? Eso es interesante, porque entonces ahí decide, digamos, financiamos la demanda, no la oferta. Sí, sí, sí. Juan, para la próxima podemos desarrollar y también profundizar en la comparativa con otros países. Gracias por el tiempo, como siempre. No, un abrazo, Martín, un abrazo a Santiago y hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, ahí pasaba el análisis de Juan Antonio Lázaro acerca de qué está pasando con los subsidios, los becas y demás en relación a la cultura y el arte. En minutos, más información en la pantalla de Canales.